Hace algunos meses atrás había hecho un vídeo de los 5 errores que ustedes pueden cometer al comprar o adquirir cosas mediante el oro. Aquí te voy a dar algunos consejos y tips que te pueden ayudar a administrar bien tus recursos y cómo aprovechar al 100% el oro que tienes en tu hangar. Ahora vamos a irnos hacia las ofertas en las que tenemos aquí porque aquí todos los días se están lanzando ofertas en las cuales podemos consultar, checar y por ejemplo aquí tenemos una oferta que te está dando plata y oro al mismo tiempo. Aquí está otra oferta que te está dando otra cantidad más similar o parecida. Tenemos que ir checando las ofertas que más nos convenga en cuanto al oro. Bien, ahora una vez que tengamos el oro que la oferta que yo siempre recomiendo ahorita de momento es la de 40 mil de oro por 10 dólares. Es la de 40 mil de oro por 10 dólares. Hace unos días atrás estaba una oferta de 45 mil de oro y un dorito o una ficha de mejora por 10 dólares y eso estaba muy muy bien. Ahorita les voy a comentar lo que sí podemos hacer con el oro y esto es muy muy bueno. Han cometido el error muchas personas, inclusive algunas ya saben sobre esto y ya no lo cometen. Ok, vamos a checar. Ahorita la de 40 mil de oro no aparece, pero sí está la de 50 mil de oro por 15 dólares. Vale, vamos a comentarles esto. Tenemos en cuenta que el oro es muy importante para comprar habilidades, para ir mejorando las habilidades de nuestro piloto legendario o subir de nivel ese piloto legendario que tenemos por ahí. Acelerar, obviamente, los niveles de un robot o arma o módulo que tengamos por ahí y también para hacer la evolución hacia el nivel MK2. Eso nos ayuda el oro y es lo más importante y la base de todo en el juego. La otra cosa es comprar baterías con él. Así es, así como me escucharon. Me van a decir, Guille, pero es que las baterías no es necesario que las compremos con oro porque aquí hay ofertas de oro de 50 mil baterías por 15 dólares. Que es lo mismo que es lo que vale este oro que tenemos aquí. O sea, no vale la pena. Me van a comentar, hay otras personas, como vuelvo a repetir, saben más o menos el proceso del cual este es lo que estoy dando a entender. Ok, si tenemos baterías que hay aquí en pilas de energía que son 50 mil. Si sacamos cuentas y nos vamos a las baterías por estos 50 mil de oro que valen lo mismo que 50 mil de baterías por la misma cantidad de precio. Si nos vamos de este lado en operación, vamos a irnos a las baterías y aquí tenemos que estamos comprando 3 mil baterías por 1.100 de oro. Ok, 1.100 de oro. Ahora, me van a preguntar, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Vale, bien, sacando la cuenta, si llegásemos a comprar 50 mil de oro y queremos aprovechar en comprar toda esa cantidad de oro para sacar esas baterías, ¿cuántas baterías tendríamos por la cantidad? Vamos a colocar 50 mil de oro entre 1.100 de oro que cuestan las baterías por 3 mil, que son las baterías, tendríamos una cantidad de 136 mil baterías en lugar de 50 mil, ¿vale? Ahí estamos administrando muy bien nuestros recursos porque tenemos más del 100% en tener más baterías que comprarlas así como lo estamos viendo ahí, ¿ok? Así que de esa manera ustedes pueden tener una mejor cantidad de baterías, aprovechar más todavía las baterías que estarlas comprando. Ahora, en conclusión, sale mucho más rentable comprar baterías por medio de oro que comprarlas por las ofertas que nos está lanzando el juego, ¿ok? Así que por si alguna persona no llega a entender todo esto, por si alguna persona no sabía cómo manejar esta situación de cómo administrar bien sus recursos o si estaba muy bien, Así como él lo estaba haciendo al comprar ofertas de pura batería y después el oro, o sea, si vas a comprar baterías, vas a comprar ahora, después de ver este video, vas a tener que comprar oro para comprar la mayor cantidad de baterías que te esté ofreciendo por la cantidad de oro que tú estés acumulando o que hayas comprado, ¿vale? Ya sean 40.000, sean 50.000. Ahora vamos a sacar la cuenta de 40.000, 40.000 de oro. Vamos a dividirlo entre las 1.100 por 3.000, 3.000. Vamos a sacar la cuenta de 40.000 de oro que regularmente sale en 10 dólares, ¿vale? Ahora con el oro que compremos vamos a tener más del 100%, como vuelvo a repetir, y tendríamos más de 109.000 baterías en nuestro hangar, ¿ok? Más de 109.000 baterías tendrías en tu hangar por esos 40.000 de oro, ¿ok? Esas son comparaciones que nosotros podemos hacer. Así que ustedes sabrán, chicos, si quieren comprar el oro, si quieren volver a gastar sus recursos independientemente de lo que viene siendo el oro o las baterías que está ofreciendo Pixonic, porque, como les vuelvo a repetir, las ofertas son muy buenas, pero dependiendo de qué ofertas queremos agarrar y aprovechar, es obviamente la razón por la cual tenemos que conseguir mayor recompensas para nuestro hangar, más recursos, ¿ok? Porque les había comentado que, por ejemplo, en esta parte, vamos a checar eso. Mira, tenemos aquí 8 dólares, aquí tenemos 15 dólares y, por ejemplo, aquí en baterías son 5 dólares por 15.000. Tenemos aquí 15 dólares por 50.000. Compramos una oferta pequeña, ya sean unas 20.000. Vamos a sacar la cuenta de 20.000, 20.000 entre 1.100 por 3.000 que te están dando. Tendríamos 54.000 aquí, 54.000, cosa que no se acerca a lo que nosotros tenemos, ¿vale? Ahora, una cosa más pequeña, 3 dólares, 8.000, 3 dólares y este vale 5 dólares, ¿ok? 3 dólares, vamos a poner 8.000 entre 1.100 por 3.000 y nos están dando 21.000. O sea, conviene comprar esta oferta de 8.000 una vez de 3 dólares compramos baterías y ya tenemos más de 20.000 de baterías en lugar de estar gastando 5 dólares por 15.000, ¿ok? Saquen cuenta y van a darse ustedes la idea de cómo van a poder administrar bien sus recursos en el juego, ¿vale, chicos? Espero que todo esto que les estoy dando a entender, todos estos recursos que tenemos, son en base a la ayuda de los seguidores también de Santi, de José, de Arquero, entre todos los demás principalmente, porque ellos son los que me han estado ayudando y apoyando en todo lo que hemos estado haciendo y están presentes en los directos, están presentes en los videos. Les agradezco bastante, chicos, de verdad, de corazón y pues también aquellos que quieran involucrarse y estén sumándose aquí a estar comentando. Oye, Guille, conviene también esta oferta que me digan y yo hago un video dedicado a esto para que las demás personas como tú que estás viendo este video puedas entender y saber cómo se maneja esta economía dentro del juego y tener el mayor aprovechamiento posible en gastar menos y aprovechar más. Así que espero, de verdad, chicos, si les sirvió de ayuda este video, se los pido, de verdad, lo compartan, le dejen un buen like, comenten y se lo compartan dedicadamente a una persona que realmente lo necesite. Y bueno, espero de verdad les haya gustado este pequeño video que hice para ustedes. Yo me despido, no sin antes decirles, cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video, siguiente directo que vayamos a hacer. Un saludo a todos, nos vemos, hasta la próxima. Adiós.